hola buenas a todos soy que ven y mi canal es que ven en una de las máquinas bienvenidos y ahora hacemos este caja que tiene es el tgv marking malware marcliff perdón y pues se ve la caja en la parte de atrás si puede ver que tiene cinco coches y más cosas y también la parte delante esa foto venga comenzamos a abrir qué tal dejamos a la caja y ahora vamos a ver qué tal comenzamos por las instrucciones y catálogos venga esto las instrucciones en las instrucciones de montar estas vías que están esas vías como vías ocho pero sin dos sin sin dos estas vías ni rectas a otro lado ni curvas tampoco ves si bien vale y el otro y esta y esta línea sí que viene con todas las vías vale y esto las instrucciones son para lenguajes bueno lo dejamos y esto son catálogos y calendarios bueno sí lo dejamos los papeles y catálogos instrucciones lo dejamos dejamos en esta caja dejamos en esta caja el mando el mando si éste la vez que está apagado y la ha encendido este es las luces mega es es la ve apagada y la ha encendido pero es son las son las luces ponen y se ponen a pagar megafonía ojo es el pitado que a veces hace mucho ruido pues y ésta me está sonido y este sonido cierre las puertas del tren si por ejemplo este tren es el 29 mil 212 a ver 29 mil 212 y como digo este TGV si puede las luces bueno si las luces este cabeza con motor y este sin motor y los tres coches que tienen este este primera clase este en segunda clase y este también segunda clase vale comenzamos estos coches sí que tienen con motor vale te explico este coche sí que tiene motor y los luces estaban dentro de la cabina no preocupéis el otro día ya ya lo arreglaremos ya lo arreglaremos y sí que tiene filas tiene seis pilas bueno cuatro pilas pequeñas y dos pilas grandes bueno más o menos bueno estas en las pilas son cuatro 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 grandes y dos pequeñas gruesos y PRI venga lo dejamos ver no va a colocar todos los coches de todo este si se coloca y así si se funciona y queda perfectamente vale nos sacamos ya puede ser que alguna pasada este coche sin motor segundo segunda clase sí segunda clase sí que va sí que va rápido ¿no? sí el TGV este TGV que es de dos plantas dos pisos de este tren TGV es increíble vale ahora vamos a hablar de que no tienen motores por ejemplo el TGV de este nombre TGV en la segunda clase sí que sí que sí van a tener motores motores pero en la primera no van a tener pues sacamos de este tren TGV es de primera clase en este TGV sí que puede saber puede ser que algo parece más increíble va a ser divertidísimo tiene dos plantas sí y también puede ser TGV del Marking Marking my work Marking por aquí Marking abajo ponga aquí Marking no se ve vale dejamos esto y por último que no tiene que tiene es la cabeza este coche en la cabeza es sin motor que no tiene motor entonces SNCF lo ponga aquí SNCF es el tren que se puede utilizar este tren de alta velocidad de SNCF es de TGV y Alston es fabricante de ese tren por ejemplo TGV duplex es el tren ese tren es TGV que chulo vamos a sacar vamos a sacar todos todos los coches de TGV este TGV este TGV si que mola eh bueno y esto es de primera clase si saben si hemos visto y este es de segunda clase de económica o económica o económica y el TGV que no tiene que no tiene motor este coche de cabina de cabeza el Marklin ponga aquí Marklin no se ve vale lo dejamos ya en este vídeo hemos hecho muy rápido por las cosas que hay bueno si gracias a todos estas vidas si se colocan y si se quitan ya están y las instrucciones si se ven pero si saben no pasa nada chicos vamos a a guardar este TGV cerramos cerramos la caja bueno chicos eh te ha gustado este vídeo nos veremos en el siguiente vídeo ay perdonáis no olvidéis de suscríbete ni tampoco dar a like de suscríbete de suscríbete